Muy feliz, muy contento por esta nueva oportunidad. Pero tenemos que, bueno, si nos toca la oportunidad de entrar, hacerlo de la mejor manera, ayudar al equipo que es lo más importante y ojalá que podamos conseguir la victoria en los tres puntos. Bueno, soy un jugador que tiene una buena técnica, una buena visión de juego, un remate, tratar de ayudar al equipo que es lo más importante y hacerlo de la mejor manera. Gracias. 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Orsay! ¡Orsay! Excelente, excelente que estén en cada ciudad donde el equipo esté presente, ya que la hinchada es muy grande y es la oportunidad de poder adquirir los productos originales de nuestro equipo amado. A Naiva, allá lo estamos esperando. Super, super, que lo hagan en toda la ciudad donde vayan y eso llamaría más la atención de los niños, de los jóvenes para que se acerquen a Millonarios. De la Dorada Caldas. Claro, aproveché para tener la camiseta, me pareció muy buena idea que estén acá. Claro, y somos panas y... Sin pelear y sin nada, disfrutar en paz. Y en paz. Gracias. Bienvenidos. 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 Primero vamos a bajarle, vamos a, que podemos hacerle hoy, este pedazo se lo vamos a ganar para que matale y se le haga igual, ay no Maca hacemos la de Ronaldo, la que te dije es que usted se esta mojado entonces lo demás ustedes se lo pueden hacer a mí en este pedazo la chivita, la chivita, buena Javier, buena Javier Usted esta involucrado ahí para que después no este diciendo que no, para que después no este diciendo que no Es cómplice porque no está evitando esto. Tranquilalo Jader, no se las pase así nada más. No, está quedando espeluqueado. No, es que falta. Está quedando bonito. Es que es bonito siempre. Este es el ajusteo de la cinta que abre. Váyanla a tu de tu oído, o sea, la señúma significa así. Ahí cortito. Aquí no estáis. Vamos, vamos, vamos. Vamos, por seguir. ¡Vamos! 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 ¡Dale, Juven! ¡Que no mantenga la posición! ¡Dale, dale! ¡Gire! 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 ¡Ay, no la paca! ¡Qué asco! ¡Que será que el que será que el que será que el que será! ¿Ahí? ¡Shh! ¡Nunca! ¡Muchas! 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 ¡Cuál pronto! ¡Ey! ¡Vale! Vamos adelante! ¡Giat Lazodra! ¡B hollitos! ¡Pues no en todas las ofensas! ¡Esto nos como miramos! ¡V involucrados! ¡Vamos... No se guarde nada, papá. Al principio, no se guarde nada. No pierda la posibilidad de adentro, hermano, de demostrar lo que usted dice. De lo que está haciendo bien, de prepararse bien, de competir a muy buena manera, hermano. Y está bueno, tenemos que salir campeón este semestre. Ese tiene que ser un objetivo que todos se desplazan, hermano. Y desde hoy iniciamos en eso. La única manera de ser un equipo grande y de ser un equipo fuerte es respaldándonos, es ayudándonos, es haciendo nuestro trabajo. ¡Ya lo digo! ¡Vamos desde hoy! ¡Dale, dale, dale! ¡Niño, miño, miño!